Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a hablar de algunos de los pequeños cambios que yo he podido encontrar en los últimos días en iOS 12.3.1 Beta 4. Aunque no lo parezca, sí hay algunos pequeños cambios que me gustaría mostrárselo a ustedes. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Son algunas cositas bastante pequeñas, pero que están en el sistema operativo que me gustaría compartir con ustedes. Una de ellas es en la aplicación de notas. Cuando entramos, podemos ver que en la Beta 4 de iOS 12.1.3, podemos ver que en notas tenemos este pequeño ícono en cada nota que nosotros tenemos en la aplicación de notas. Yo sé que suena un poquito raro. Y en iOS 12, esta es la versión final, iOS 12.1.2, podemos ver que no nos sale este pequeño ícono, este pequeño folder. Ustedes ven aquí este pequeño folder que nos sale aquí en la aplicación de notas. Este es uno de los pequeños cambios que yo he podido ver en estos últimos días utilizando iOS 12.1.3. En cada actualización siempre a Apple le gusta poner o quitar cosas. En esta ocasión, yo no había visto esto antes en ninguna versión anterior de iOS. Si le damos a compartir, vamos a decir una foto o un video. Podemos ver que nos sale un ícono aquí. Este ícono donde dice compartir enlace desde iCloud. No veo que me sale en iOS 12.1.2. No veo que me sale este ícono, mientras que sí me sale en la Beta 4 de iOS 12.1.3. Esta parte donde dice copiar enlace desde iCloud. En iOS 12.1.2 no me sale esta opción donde dice copiar enlace desde iCloud. Otra de las cosas que vamos a poder hacer es que cuando copiamos el enlace, lo ponemos en donde nosotros queremos. Como por ejemplo, yo lo he puesto en la aplicación de notas, lo tengo por aquí, mírenlo ahí. Y si le doy a abrir, automáticamente me va a crear como un evento en la cual yo puedo compartir ese enlace con más personas. Si yo le doy aquí arriba, me dará estas opciones. Me dice copiar enlace desde iCloud. Y también me dice que si quiero dejar de compartir este enlace. Le digo que sí y me saldrán estas opciones. Otra de las cosas que les quiero mostrar es bastante sencilla, pero me parece muy útil porque no evita que tengamos que dar muchas vueltas o nos evita dar muchos pasos a la hora de nosotros gestionar nuestras suscripciones que tenemos vía iTunes. Como ustedes pueden ver, en iOS 12.1.3 tenemos esta opción que nos permite manejar todas las suscripciones que nosotros tenemos en nuestro dispositivo desde aquí. Ustedes saben que para hacer esto tenemos que entrar en iOS 12 o iOS 11. Tenemos que entrar aquí en donde dice comprado y ahí podemos tener esta opción en la cual vamos a ver las suscripciones que nosotros tenemos en nuestro dispositivo. En iOS 12.1.3 Beta 4 no tenemos que dar tanta vuelta para entrar a este apartado. Tiempo de pantalla siempre lo están cambiando, lo están modificando, le están quitando y poniendo cosas. En esta ocasión no ha sido la excepción. Vámonos a tiempo de pantalla donde les quiero mostrar algo que es simple, pero siempre Apple lo cambia, lo pone, lo quita y cosas así. Ustedes pueden ver que en iOS 12.1.2 tenemos usar código, tiempo de pantalla, usar con otro dispositivo y familia. Ustedes pueden ver que en iOS 12.1.3 solamente tenemos cambiar código, compartir entre dispositivo, configuración con familia. Ustedes pueden ver que este botón no está y ustedes pueden ver que también el texto ha cambiado. Aquí dice usar con otro dispositivo o familia. Aquí dice solamente configurar para la familia. Así que esto es uno de los pequeños cambios que vamos a encontrar aquí en tiempo de pantalla. Para terminar con este video les voy a mostrar algo que ustedes deben saber. Vámonos a iOS 12.1.2. Ustedes ven que nos salen todos los atajos que tenemos nuestro dispositivo. Y si nos vamos a iOS 12.1.3 podemos ver que en la parte de arriba me dice cuánto shortcuts yo tengo en la aplicación de atajo. Si yo entro a mi aplicación de shortcuts, ustedes verán que yo tengo bastante. Tengo muchos. Miren, aquí hay bastante. Y si entro a iOS 12.1.2, ustedes ven que nada más tengo dos, pero no me sale aquí arriba como me sale en iOS 12.1.3. Y como podemos ver en iOS 12.3.1 sí me sale cuántos atajos yo tengo en mi aplicación de shortcuts. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Era solamente para mostrarles estos pequeños cambios que sí han habido en iOS 12.3.1. Wow, cuánto punto yo he dicho en este video. Así que yo espero que este video les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se ha despedido de ustedes. Chao.